A pregunta expresa en noticieros CableRB, regidores del ayuntamiento de diversas corrientes políticas hicieron un balance de los avances, logros y la respuesta que con su trabajo han hecho a la ciudadanía rioverdense. Esto durante los primeros seis meses de la administración municipal que encabeza Arnulfo Viola Román. La regidora panista Olga Guadalupe Gutiérrez Ávila destacó el trabajo en conjunto que ha permitido desarrollar el trabajo de manera profesional y ordenada, siempre en beneficio de los rioverdenses. Pues mira, hemos estado trabajando en conjunto y pues aprobando todo lo que sea en beneficio de nuestro municipio, solo todo lo que sea en beneficio de nuestro municipio. Recalcar, somos una posición responsable, también hacemos hincapié en los detalles y cuestiones que se tienen que modificar o cambiar y pues bueno, estamos trabajando. La diversidad de ideas no ha sido obstáculo para lograr un consenso y respaldo a la actual administración, puntualizó el regidor Pablo Arturo Garciano Yola. Yo creo que es importante rescatar y resaltar que a pesar de la diversidad, que eso siempre es bueno en este cabildo, si ustedes pueden observar, en la mayoría de todas las propuestas que ha hecho nuestro presidente, ha sido respaldado por unanimidad por todos los regidores, por los síndicos y eso habla de la confianza en este proyecto. Hemos dejado a un lado los colores para respaldar las propuestas. Ahora ya a más de cinco meses creo que la ciudadanía nos está exigiendo resultados y por falta de respaldo no ha quedado. Entonces apoyamos 100% al presidente y tenemos que dar los resultados que la ciudadanía se merece. La regidora del Partido Verde Ecologista, Isis Monserratava, coincidió en el trabajo realizado desde las primeras sesiones de cabildo, que se han fortalecido a lo largo de los primeros meses. Mira, la verdad es que hemos trabajado en conjunto. Al principio sí no teníamos como un mismo son todos, pero ahorita sí nos hemos puesto en mesas de trabajo, cuentan las opiniones de todos, entonces creo que vamos a seguir así. Siempre nos tienen cuentas claras, siempre nuestras opiniones las toman en cuenta también y yo espero que sigamos así o mejorar. Por su parte, los regidores priistas, Zaira Bautista Alvarado y Edgar Vázquez Alonso, destacaron el trabajo realizado gracias a la buena relación que existe entre los integrantes del cabildo, pese a la pluralidad de ideas que existen. Sí, bueno, respecto a los primeros cinco meses que llevamos aquí en la administración, debo resaltar que han sido meses de bastante aprendizaje, hemos estado desarrollando una buena relación dentro del cabildo con los diferentes compañeros que tenemos que lo componen. Mira, a pesar de la pluralidad de la que tú misma mencionas, debo agradecer que mis compañeros en verdad tienen un panorama bastante abierto. Si bien puede haber temas que eventualmente se prolongue un poquito más la conversación, siempre encontramos la manera más adecuada para llegar a un punto que nos tenga de conformidad a todos. Bueno, destaco en la comisión en la que estoy, que es la de Hacienda Pública, que estamos buscando la manera que el dinero nos ajuste para todo, recaudar más dinero para que, pues ahora sí que siempre va a faltar, ¿no? Pero hacemos lo posible para que nos alcance a todos y podamos hacer más cosas en Río Verde. Y pues para mí es un orgullo estar en este lugar, ser regidora, y aparte pues ganarme esta silla donde estoy respondiendo a toda la gente de Río Verde, no solamente a las de mi partido, sino a toda la gente de Río Verde. Los regidores entrevistados coincidieron en señalar los diversos puntos de vista en las mesas de trabajo y que han llegado a solventar con el diálogo y puntos de acuerdo, dando el respaldo al alcalde Arnold Furbiola para un mejor desempeño en favor de la ciudadanía ríoverdense. Con imágenes de Enrique Rodríguez para Noticieros CableRB, Ana Ramos.